Caballo que es de invernero no se achique en el barrial Corre duro por lo plano y por lo setero igual En cambio que el veranero cuando cae a un aguatal Se le acorta la carrera se anda en puro bozal La silla Villa Curana no han conocido rival Por más que imiten no igualan la labor profesional Las hogas del ganaudiantes tenían mucho potencial No daldrán frenos mejores que aquellos de mantecal Como el menú corre tanto dicen que no tiene hiel Por más que rinda un caballo nunca compite con él La envidia emprendo en el mundo cuando cae en mató a Bel Que hay pa' que a muchas personas son como la cascabel Si no hubiera mujer fácil no existiría el hombre infiel Puedenle decir que no existieran los romances a gran gel No hay un santo más armado que el arcángel San Miguel Ni reina tan vieja y fea como la reina Isabel Todos saben que el verano lo despide el mes de abril Y llega el invierno en mayo con una brisa sutil La tabana reverdece mostrando un nuevo perfil Y en cualquier charquito de agua puede asustarle un rectil Todo soldado conoce el peso de su fusil También a cuanta distancia puede alcanzar un proyectil Un buen artista también conoce como civil Un pasaje bien tocado por Omar Moreno Gil Mañana cuando amanezca me alumbrará un nuevo sol Todo saldrá de belleza como flor de giratol Tomaré el día por la punta para comentar mi rol De tejer mi destritura como cuerda de albajol Todo borracho consigue plata pa' comprar alcohol Sin importar si en su casa no haya pasta ni frijol El muerto después de dióndo ni que le inyecta en formol Y el que está solicitado es de enemigo es de impol Sigo planteando recuerdos debajo de un cielo azul Entre coplas y verdades que guardaba en un baúl Recordando los consejos que un día me dio don Caúl Que no creen extraterrestres ni que me hablen de paul El rico pa' no dar cola siempre dice que va azul En cambio el carro del pobre más bien parece un yurul Muchos sueñan conocer a Nueva York y Estambul Mi sueño desde pequeño fue conocer a Guazul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!